Quisiera hablar con la presencia de tu familia, de tus amigos, pero especialmente de tu familia, no solo en esta celebración, sino también en el largo de tu camino en la vida, y en particular en este tiempo de la preparación de tu corazón. Simplemente pido que estoy seguro de que van a seguir estando y acompañándonos a la fe. También quiero agradecer al seminario y a la comunidad que puedan acompañar en un camino hacia el sacerdozo, junto con el sacerdozo de diálogos y de resposos. La primera lectura del programa nos reconoce a todos los amados cánticos del Cielo de los Daré de la Segunda Tarde de los Tres 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 Tres. Estos enigmáticos textos nos presentan una figura con raza más clara. En el pasaje que nos escuchamos, se pone el movimiento en un estilo especial, diferente del Cielo. Por otro lado, la carencia de toda su prepotencia y alegría de su persona. Silencio, y apreciado, habla poco. En su duración con los demás, respetuoso y alegría de su actividad, la fragilidad del matrimonial. El Cielo de los Tres 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 Tres. nosotros plenamente acorde a la voz del pueblo de Dios, que desea a sus hermanos sencillos y cercanos, que busca claramente evitar cualquier tipo de periferismo, incluso con aquellas razones más sutiles del niño. Así debiera ser el serdote que Dios quiere y que la gente espera y necesita. ¡Gracias!